Mojan el día de hoy ha publicado un nuevo capítulo de Minecraft Mowgli y como es de costumbre nosotros lo traduciremos. En él se va a hablar sobre los juegos del calamar 2 que sucedió en la comunidad hispana y también sobre un bug que estuvo 10 años presente en el juego y que por fin fue solucionado. ¿Sabes cuál es ese bug? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Bienvenido a Minecraft Mowgli, este es el único programa que existe en YouTube, que yo sepa. Las historias que veremos el día de hoy son las siguientes, mostraremos cómo un sniffer sale por primera vez de un huevo. Además, Minecraft se convierte en una nave espacial con la nueva colaboración de la NASA y vamos a revelar un error de hace 10 años que finalmente se solucionó. ¡Hola! Bueno, yo soy Bubuy y hoy en Minecraft Mowgli haremos historia porque mostraremos por primera vez el nacimiento de un sniffer. Pero por favor, trata de abstenerte de tirar huevos a la pantalla, especialmente si todavía estás amargado porque el Rascal perdió las votaciones del año pasado y mencioné que esto llegará a la Preview Beta y a las Javas Snapshot. Podrás encontrar huevos del sniffer en arena sospechosa en ruinas oceánicas cálidas. ¿Qué podría ser más fácil o más sospechoso? Este huevo del rastreador eclosionará en algún momento durante su eclosión si lo colocas sobre un bloque de musgo. Ve aún más rápido, así que vayamos a nuestra cámara de huevos 24-7. Esto va a tardar mucho, necesito mi computadora. Está bien, pongamos emoción a esto ahora. Te voy a hablar sobre una de mis funciones favoritas de My Necro Bedrock, y son los emotes. Te permiten hacer cosas como saludar a otros jugadores, pero si estás emocionado y nadie te está mirando, nadie sabrá que estás emocionado. Eso es realmente trágico, por eso los hemos actualizado. Los gestos ahora también aparecen en el chat, por lo que nadie puede perderte. La nueva rueda de gestos tiene espacio para cuatro gestos en lugar de seis, para que sea más fácil de usar. Ahora puedes usar teclas de acceso rápido para tus gestos, por lo que es más rápido que nunca seleccionar uno. De los cuatro gestos predeterminados que están equipados automáticamente. Noticias de última hora, el huevo del sniffer está a punto de romperse, volvamos rápidamente a nuestra transmisión en vivo. Vaya, eso es obviamente el metraje equivocado. Pronto tendremos más actualizaciones del sniffer. Tan pronto como contratemos un nuevo editor de Minecraft Mowgli. Hablemos de lo que está sucediendo en la comunidad. Este mes se vio la conclusión de Squid Craft Games 2, un torneo PvP masivo donde compitieron más de 200 streamers. Felicidades a los creadores, el Rubius y el Vaillanos. Ya todos los demás que organizaron este increíble evento. En comparación, solo logré organizar el primer y aparentemente último torneo, anual de Mojan Studios Konek 4. Sí, yo gano. Shhh, estoy tratando de ver la eclosión del huevo. Otro gran evento que tuvo lugar la semana pasada fue el campamento de MC. Bien hecho por todos los participantes. Quedamos muy impresionados con lo que vimos en las competencias. Oh, aparentemente finalmente la conferencia de prensa de errores de 10 años está por comenzar. ¿Qué error es? ¿Y por qué está tardando tanto? Ana, no se te escucha, estás en silencio. De cualquier manera, nos pondremos en contacto con ella, pero hablemos sobre la accesibilidad. Hemos realizado algunas mejoras importantes en esa función en Minecraft Java Edition 1.19.4. Uno de los aspectos más destacados de todos los aspectos de la palabra es el nuevo modo de alto contraste. Otro aspecto destacado es la nueva pantalla de incorporación de accesibilidad. Bueno, sean más accesibles, pero hablemos sobre Minecraft en el espacio. El nuevo DLC fuera de este mundo se ha disparado en Minecraft. Hemos colaborado con la NASA para Artemis Rocker Rue. Explora laboratorios de bloques y construye un cohete capaz de llevar astronautas a la luna. Este DLC está inspirado en las próximas misiones Artemis de la NASA, que llevarán a la primera mujer y a la primera persona de color a la luna. Y explorarán mucho más que nunca de la superficie de luna. Y también intentarán allanar el camino para otra emocionante misión, enviar a los primeros astronautas a Marte. De todos modos, si la NASA es capaz de comunicarse con las astronautas que se precipitan por el espacio, seguramente también nosotros podremos reconectar con Ana. Ana, ¿ya está solucionado? Durante 10 largos años, este error ha sido un flagrante glorioso en el código base de Minecraft. Hoy vencemos este error y la civilización comienza una nueva era. Sí, dime. Entonces, ¿qué es ese error? Mmm, dos palabras, amigo mío. Criar caballos. Ah, era ese error viejo. El error era que si cruzabas caballos con estadísticas asombrosas, el potro que naciera de él no tuviera la posibilidad de exceder esas estadísticas, como realmente lo teníamos pensado. Básicamente era imposible, lo siento, caballos. Pero ahora finalmente hemos arreglado eso. Ahora hay una posibilidad decente de que tu fantástico potro tenga estadísticas superiores a las de sus padres. Hará que sus padres se sientan orgullosos y obsoletos. Ahora es posible que se estén preguntando por qué se tardó tanto en arreglar ese error. Por ello, Ana nos los contará. Gracias, Boo. Pero creo que tienes esto para ti. No, no, yo insisto. No, no, no. Gracias. Hay una explicación perfecta y lógica para eso. Básicamente, ¿escuchan eso? El huevo está a punto de eclosionar. Y así finalmente ha nacido el nuevo mob de Minecraft, el adorable Sniffer. Oye, pequeño, tengo algunos consejos para ti. Más que nada es tu cumpleaños. Nunca acabes directamente hacia abajo y abstente de abrazar a los Creepers. Supongo que esto va para el resto de ustedes también. Así que nos vemos el mes que viene.